Tú estás dura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10, yo te doy un pen ¿Cómo se siente?